Muy buenas a todos desde Guatemala, aquí estoy en la casa de Agustín Sicilia. Ya hice un vídeo anterior donde le entrevistaba, donde hablábamos de su forma de coleccionar y hemos podido profundizar más en esa forma de coleccionar en otro vídeo que hice a mayores donde mostraba, bueno, pues buena parte de su colección virreinal. Ahora me voy a centrar en una colección de duros republicanos, bueno, o federales de Guatemala. Sabemos que la colección de Agustín Sicilia se centra exclusivamente en Guatemala. Así es, Adolfo, correcto. Lo cual es toda una suerte, porque Agustín es tanto guatemalteco como español, tiene la doble nacionalidad y cuando veis la cantidad de monedas que tiene, dices, pues este hombre si se hubiese puesto a coleccionar moneda peninsular, pues no se hubiese quedado sin monedas a todos. Entonces, bueno, afortunadamente para los españoles se centra en Guatemala y desafortunadamente para los guatemaltecos te centras en Guatemala. Bueno, chistes aparte, vamos a echar un vistazo a esta colección, porque, bueno, pues de entrada arranca y arranca fuerte. Arrancas con este ocho reales de 1824. El primer año de emisión en ocho reales de la Federación de Centroamérica con la CKNG, porque estaba en la Casa de Moneda de Guatemala, que funcionaba también como capital de la Federación. Y, bueno, el primer año que suele ser un poco emblemático y lleno de historia, por ser esa primera moneda que empezó a sustituir todo el cono monetario virreinal o colonial. Así que debe haber sido un cambio, bueno, trascendental para la sociedad guatemalteca de ese entonces. Pero adicional la oportunidad de ver una moneda de este tamaño con estas características tan bonitas que, pues, engalanan cualquier colección. Desde luego, es una moneda preciosa. Y como vemos, tienes varias de 1824. Aquí imagino que te hayas fijado en esta rotura de cospel. Perdón, de cuño. De cuño, así es. Bueno, hay que decir que cuando se independizó Guatemala, de España, ese famoso 15 de septiembre de 1821, que está la fecha hasta en su bandera y en su escudo nacional, se quedó embebida en lo que era México. Y luego se independizó en 1823, si mal no recuerdo, del imperio de Agustín y Turbide. Lo que pasa es que en esa época, desde aquí, en Nueva Guatemala, nada más se acuñaron unas pequeñas monedas de juras para, bueno, monedas, creo que era de tamaño de dos reales y eran juras. No eran monedas de ocho reales en ningún caso. Así es. Sí, lo que circulaba en su gran mayoría todavía eran las monedas de Augusto, que en su gran mayoría, por la época, eran de Fernando VII, de todo lo emitido durante el siglo XIX. Bueno, y aquí vemos cómo estas monedas van teniendo una estética semejante, van siendo todas ellas, pues muy parecidas, nada más cambian la fecha. Es correcto. Cambian la fecha. Bueno, en tu caso también buscas aquí, pues por ejemplo, aquí parece que hay un error de laminado. Así es. Cosas así. Así es. Pero aquí la pregunta es, ¿esto no te aburre? No vuelvo a hacer la pregunta, es que estoy igual. Que no, porque es que también no es que encuentres errores todos los días. Ya las monedas de por sí son raras, ya de por sí ir llenando los espacios de los diferentes años son raros, que de cuando en cuando, cuando encuentras un error, pues también evalúo si merece la pena guardarlo. Claro, en este caso los que vi son errores muy marcados, que pues lo que cuentan también un poco era lo que estaba pasando con la casa de moneda. Que aprendía a utilizar estos nuevos troqueles con la nueva imagen y algún que otro podría colarse. Así que, en mi opinión, merece la pena documentarlos y guardarlos. Muy bien. Una cuestión. Este árbol, hasta que he llegado a Guatemala, yo pensaba que era una ceiba. Pero resulta que me dicen que a lo mejor es un árbol que representa la libertad. No es una ceiba como tal. Entonces yo de botánica no sé nada. ¿Pero esto es una ceiba o no es una ceiba? Vamos a ver. El decreto como tal lo que indica es que en esta parte de la moneda lo que lleva es un árbol de la libertad. No especifica que sea una ceiba como tal. Ahora bien, dentro de la cultura y la cosmovisión de los antepasados en Guatemala hasta nuestros días, la ceiba como tal ha tenido un espacio importante. Entonces, de alguna forma, en el tiempo se ha asumido que es una ceiba, pero en ninguno de los decretos se especifica el tipo de árbol que sea. Esta es una charla que está abierta, incluso se comparte con otros países de Centroamérica, porque todos en algún momento llevan el árbol de la libertad. En algunos casos se han llegado incluso a determinar que han sido palmeras o algún otro tipo de árbol. Así que no se puede afirmar que sea una ceiba como tal. Quizás para el guatemalteco le hace mucho sentido que pueda ser una ceiba, porque es el árbol de símbolo patrio de Guatemala, pero, como repito, en ninguno de los documentos especifica que sea una ceiba como tal. Bien. Luego, bueno, creo que queda clara el tema de la ceiba o del árbol de la libertad. Luego veis que aquí indica 10 dinero 20 granos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la pureza quería hacerla explícita, ya que a priori nadie internacionalmente conocía esta moneda. Entonces así la mostraban. Y luego en este caso tenemos un ejemplar con una doble acuñación marcadísima. Esta es una doble acuñación muy interesante. Un error, claro, que como menciono, muy marcado y creo que merece la pena también entenderlo. Que no se ven tan seguido tampoco. Bueno, pues aquí tenemos esta pedazo de bandeja. Creo que se puede apreciar bien. Vamos a ver si aumento todavía más la cámara. Ahí. Todo lleno de duros de la federación. Hasta 1836. Y luego sigue. Sigue la federación, pero no sigue la federación por mucho tiempo. Y sin embargo siguen acuñando nombres de la federación cuando esto ya había acabado. Es así. Sobre todo ya en el periodo donde Guatemala ya no era parte de la federación, que eso terminó en 1839, pero se siguen emitiendo monedas con el diseño de la federación hasta 1847. Y otra cosa, ¿por qué ponen el crezca con ese? Bueno, ese fue un error que se dio en el momento y decidieron no cambiarlo. Ya ves, luego ves que después de estos años se cambia, pero claramente en esos años todavía ciertas palabras que no estaban tan definidas dentro del diccionario real de la Academia Española de la Lengua, pues se manejaban con otras variedades de letra. Con otras grafías. Con otras grafías también. Ahí lo tenéis. Esta moneda me gusta mucho, tiene un tono precioso. Y otra cosa. ¿A ti no te gustaría, en vez de tener tantas monedas, tener nada más una por tipo, pero en una calidad soberbia? ¿No te resultaría más interesante? Puede serlo, puede serlo, pero también me parece interesante ir documentando los años que existen. Yo como coleccionista también me gusta mucho, obviamente, ir teniendo una moneda que no tenga. Así que sí reconozco que me ayuda a llenar ese espacio de emoción. Pero también en muchos de estos períodos hemos visto algunas variaciones, digamos, en troqueles o en el uso de los distintos troqueles. Y me parece interesante tener piezas que después puedan servir para documentar esas investigaciones. Muy bien. Algo importante que puedes ver también, aparte de las monedas que eran, obviamente, troqueladas y que circulaban de una forma legal. ¿Hay algún par de piezas falsas que tienes ahí? Sí. Como esta y esta. Estas dos son falsas. Son falsas. Esta que le he enseñado antes estaba un poco rara, te iba a preguntar. Sí, monedas de otro metal que luego cubrían con un baño de plata, pero que al cabo del tiempo les ha salido el metal original. Y bueno, obviamente han caído en la trampa de ya no poder circular. Más algunas que, pues, obviamente son falsas de época y que seguramente habrán engañado a más de alguno. Sí, se nota que no son, no tienen el mismo peso. Se no nota, correcto. Pero imagínate, en un comercio del día a día y sobre todo probablemente en comercios con agricultores o con personas, digamos, de otros más bajos, pues seguramente, como menciono, a más de alguno habrán engañado. Ojo con los agricultores, que no hay quien les engañe. Bueno. Por lo menos en Castilla no hay quien engañe a los agricultores, pero bueno. Seguro. Bueno, aquí tenemos otras que esto ya es un duro peruano, pero tú no me estabas diciendo que solo coleccionabas moneda de aquí de Guatemala, que que pinta un duro de la libertad parada, como dicen en Perú. Bueno, que ante la escasez de plata para poder emitir moneda en Guatemala y le sumamos el convulso periodo que tenía Guatemala en los 1830 y 40, se toman monedas de Perú y de Bolivia y de algunos otros sitios y se resellaban con el escudo de, bueno, el escudo no, un resello utilizado para la federación. Que como comentamos es un escudo que lleva a los volcanes con el sol naciente y con eso pues se le daba valididad para circular en Guatemala de forma legal. Sí, en el otro vídeo vimos unos cuantas monedas a martillo que tenían este mismo escudo, pero aquí vemos como también hay moneda acuñada en las repúblicas americanas con el mismo escudo. En este caso son de Perú, que ya son raras, las monedas de la libertad parada son raras. Y aquí tenemos una de Bolivia, que como tal la moneda es más común, la moneda, pero esta moneda con el resello es más raro, proporcionalmente, porque aquí a Guatemala venía mucha plata de Perú y venía mucha plata de Chile, pero no tanto del Alto Perú, había menos comercio con el Alto Perú. No sé si estás de acuerdo conmigo. Así es, justo como lo has explicado. Bueno, pues ahí tenemos este resello y luego aquí en este caso tenemos un doble resello que los hacían al revés. Y bueno, otro más. Pero qué pasa, que los colecciones ya por años también. Por año de la moneda huésped y si es que también hay alguna otra variedad. Por año de la moneda huésped, es que esto ya lo tuyo ya es un afán. Estos son ocho soles, como veis, de Potosí. Y es más que aquí tenemos otro a mayores, este no está en la bandeja porque está... ahí lo podéis ver. Este está encapsulado por NGC. Ves que tiene el doble resello que se lo ponían a la vez. Un resello en anverso y otro resello en reverso. Bueno, pues a ver qué más sorpresas nos traes. Aquí hablamos ya de moneda republicana, como de República de Bolivia, ya no como la Federación de Centroamérica. No, República de Guatemala. Es correcto. Perdón, República de Guatemala. Ya no sé ni en qué país estoy. Y aquí esto arranca en 1859, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es. Ya de los duros o pesos de Rafael Carrera, como presidente de Guatemala, se empiezan a emitir en 1859. En este módulo que seguía el mismo patrón de sistema monetario español, con el mismo tamaño y peso de las monedas de la colonia española. Nada más que ahora con el escudo de la nueva república, recién fundada por Rafael Carrera, en uno de los lados. Y en el otro lado, el busto de Rafael Carrera. Sí, y por aquí veis que sigue habiendo el 10 dineros y 20 granos. Están haciendo explícita la pureza de plata. Bueno, estos duros son rarillos también, todos ellos. Ves que tiene el valor del peso, un peso, pero luego el resto de monedas no es que fuesen divisores del peso. Seguían siendo reales. Es correcto, así es. O sea, se seguía con un sistema octal. Sí, así es. Sí, después de la moneda de un peso, las monedas ya iban de 4 reales hacia abajo. Estas las tienes muy bonitas. ¿Encuentran más fácilmente estas monedas en alta calidad que las otras? Pues te diría que es un poquito más fácil. No es tampoco así de fácil como se escucha. Pero claro, aquí hay muchos años de colección. Y sí que he tenido la oportunidad de ir mejorando condiciones conforme pasan los años. Vale la pena mencionar que justo esta sección de los duros de Guatemala se ha escaseado muchísimo en los últimos años. Sí, o sea que cuesta más encontrar estas monedas. Incluso en cualquier condición. Hay muchas personas que pasan algunos años incluso ahora queriendo llenar espacios de un año vacío o mejor en alguna condición. Y aquí vemos que los tienes por años hasta 1871, ¿no? Hasta 1871 la última moneda ya emitida con este diseño. Ahí lo tenéis. Porque 1871 es cuando se da la revolución liberal en Guatemala. Que es una revolución, bueno, en mi opinión, muy idealizada. Así es. Muy idealizada. Porque, bueno, no digo que no fuese bueno para el país, pero también tuvo sus sombras. Que siempre se os olvida citarlas. Que, bueno, es como cualquier otro proceso histórico, obviamente. 1871, con esta revolución liberal cambia, no cambia el sistema adecimal, que sería lo previsible con una revolución liberal. Pero lo que sí que cambia es el diseño de las monedas. Ahí lo tenéis. Libertad, 15 de septiembre de 1821. Y por el otro lado tenemos 30 de junio de 1871. O sea, la fecha de la independencia de España y la fecha de la revolución liberal. Así es. Y esto es un diseño precioso. Más que en ese año se diseña el escudo que puedes ver, que es el escudo actual de Guatemala. Y no solo se da a conocer, es diseñado por Juan Bautista Frenner. Un grabador suizo que contrataron en la Casa de Moneda de Guatemala. Sino que adicional, pues ya se da a conocer este nuevo diseño. Que tiene, por un lado, el nuevo escudo. Y por el otro lado, una vocación de la libertad sentada. Que, como hemos venido hablando, hay muchos símbolos relativos con la libertad. Pero en este caso tiene un papel quizás mucho más importante. Porque hace, digamos, o le da vida al momento que estaba viviendo Guatemala con el periodo de la revolución liberal. Sí, sí. Era un intento de poder promulgar a la sociedad y a los cuatro vientos, digamos, adentro y fuera de las fronteras de Guatemala. Que Guatemala buscaba finalmente ser un país libre. Y no solo un país libre como república, digamos, declarada como tal. Sino hacia lo interno, cambiar muchos patrones que se habían heredado desde la época colonial. Que siguieron a lo largo de la república de Guatemala con Rafael Carrera. Y que se intentan, pues, romper conforme pasa el tiempo. Entonces, hablamos de una libertad exponenciada conforme van pasando los años. Hasta que realmente la sociedad sienta que finalmente es libra de todos estos herencias y eslabones coloniales. Donde se benefician mucho más los criollos y los españoles. Que, digamos, en las generaciones que ya eran netamente guatemaltecas. Muy bien. O sea, que además de una libertad del Estado, estamos hablando de una libertad individual. Así es. En cierta forma. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, una posible prueba de un troquel de este año, nada más que utilizado en un metal que no lo es. ¿Y es cóncava la moneda? Es cóncava. Puede tener algunas dudas sobre si la moneda pudiera tener algún grado de falsedad o algo. No lo sabemos. La tengo ahí quizás un poquito más para estudio. Pero sí que pareciera ser hecha con los troquelas de la época. Ya. Voy a poner aquí una luz para que se pueda ver mejor. A lo mejor ahí se puede ver algo mejor la moneda. Bueno, yo creo que sí. Esto es cobre, si no... Esto parece de cobre, ¿no? Correcto. Ahí está. Y veis cómo es cóncava. Bueno, una curiosidad por lo menos. Aquí pones letras vestido. Es un error donde hay un choque de troqueles y entonces se pasan las letras del escudo del reverso hacia el anverso y se notan en el vestido de la mujer que simula hacer la libertad. Sí. Esto es lo que solemos llamar letras pasadas. Correcto. Es que es muy típico... En España es muy típico en las monedas de franco. Bueno, aquí a lo mejor hay que tener mejor ojo del que tengo yo para poderlo ver. Bueno... Bueno... Sí. O sea, esto es un típico error de una acuñación ya industrial. Y bueno, aquí vemos también como hay una actualización del diseño. No es exactamente el mismo. No, no. Este último también me gusta más. Me parece precioso. El reverso... Este sí que es el mismo, yo creo. O a lo mejor no sé. No, no, no es el mismo. Aquí las hojas son diferentes. No, no. Han cambiado. Ni anverso ni reverso son iguales. Así es. Estos ya son los últimos años del siglo XIX. Y luego tienes aquí esta bandeja, que esto ya es el famoso resello de medio real. O sea, utilizaban la moneda de medio real para resellar la plata extranjera que estaba circulando por Guatemala. Así es. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Pone medio real. Sí. Y claro, lo encontramos más en las monedas de Perú, un poco más en las monedas... Bueno, o más bien, un poco menos en las monedas de Chile y alguna que otra que se ha encontrado en moneda de Honduras, en moneda de Brasil y alguna que otra incluso en alguna moneda de Guatemala, que son muy raras, ¿no? Pero claro, en estas que son de Perú, donde probablemente es un poco más accesible por tema de costes y de disponibilidad, pues he tratado de ir cubriendo una colección con los años de la moneda huésped. O sea, aquí ya tienes año por año de todas las monedas de Perú. Es decir, que las de Perú, o sea, este resello sobre moneda de Perú y moneda de Chile es razonablemente común. Lo que sea otro país va a ser muy raro. Así es. Entonces, aquí estás por años sobre la moneda, o sea, eso, por años de la moneda huésped. Y luego hay que decir que tienes otra bandeja con las chilenas. Lo que pasa es que ya me ha parecido demasiado y ya no lo he puesto, pero bueno, aquí tenéis un ejemplar de una moneda chilena también resellada. Ahí me lo tenéis. Veis que este es el famoso, vamos, duro de Chile, ¿no? Del cóndor. Y tiene el mismo resello. Estas se fueron resellando a la vez que estaban acuñando los duros de la bandeja anterior. Es correcto. Y todo esto luego siguió porque a principios del siglo XX no hubo penas acuñaciones de monedas en Guatemala. Algunas emisiones muy escasas, pero las emisiones de plata terminan en 1899, de todas las monedas. Luego ya a principios del siglo XX se emitieron algunas en níquel y otros metales. Luego se emitieron unas monedas provisionales entre 1815, perdón, 1915 y 1922, 24, que se me escapa ahora el año. Y hasta que en 1924 se concreta la reforma monetaria de Guatemala y en 1925 se vuelven a emitir monedas de plata, siendo esta que tienes en tus manos quizás la más emblemática de ese periodo, pero a la vez con una representatividad especial para los numismáticos de Guatemala porque es la moneda de un quetzal la que le da vida al nuevo sistema monetario de Guatemala con el quetzal como moneda de curso legal y que además tiene una belleza, vamos, espectacular. Es que esto lo tiene todo. Esta moneda, o sea, por un lado es una moneda rara porque se acuñaron muy pocas. Se recogieron la mayoría y se han fundido la inmensa mayoría. Luego además es una moneda muy bella y finalmente es una moneda que está muy relacionada con el sentimiento nacional de Guatemala. Probablemente sea la moneda más relacionada con vuestro sentimiento nacional. Además fijaros, el quetzal fue el primer quetzal, es la moneda que sigue habiendo, lleva ya 100 años y no habéis cambiado de moneda, última moneda de plata de este tamaño emitida en Guatemala y luego encima con los dos preciosos que sabes que tenéis en anverso y reverso. Entonces es que esta moneda lo tiene todo. Sí, además es importante mencionar que fue una misión muy pequeña de tan solo 10.000 piezas de las cuales está documentado que se recogieron 7.000. En teoría quedaron 3.000 en circulación, pero vamos, que seguramente muchas se fundieron en la época, otras se utilizaron en joyas y hoy un universo aproximado de piezas que pueden andar por ahí seguramente no pasará de unas 400 o 500. Claro. Y esto para todos los coleccionistas que hay de duros del mundo y para todos los coleccionistas guatemaltecos pues no es suficiente, digamos. Hay que decir que esta moneda, a ver, en cuanto a precios, porque seguro que muchos dicen, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, pues yo voy a decir que del orden de unos miles de euros. Luego ya dependerá del estado de conservación y demás, pero bueno, estamos hablando del orden de unos cuantos miles de euros. Cada ejemplar, obviamente. Bueno, pues estupendísimo el repaso que hemos dado a todos los duros guatemaltecos, ¿no? Son todas las monedas de tamaño duro acuñadas en Guatemala. Tienes una colección extraordinaria, Agustín. Muchísimas gracias por permitir grabármela. A ti, Adolfo, por venir y documentarla. Quiero recalcar, como siempre, que lejos de ser una colección nada más para llenar un espacio o un agujero es la oportunidad de tener en las manos pequeños pedacitos de historia de Guatemala para poder documentar, estudiar, aprender, entender. Y esto siempre está disponible, pues, para todos los numismáticos, para todos los amigos, para crear buenas charlas y tomar un cafecito en conjunto y pasárnosla muy bien. Eso es lo que estoy haciendo también. Pasándola muy bien contigo aquí, en tu casa, pero también en Guatemala, que me ha visto todo muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y hasta pronto. Hasta luego, Adolfo. 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 Gracias.